¡Gragas! ¿Estás ciego? ¿Estás de lado equivocado? ¡De nuevo! Los trolls son los enemigos de la humanidad. Morirás como una bestia. Me nombraste tu hermana de batalla y de sangre, Sejuani. ¡No me hagas pelear contigo! Anivia, ¿cuántas veces recurrí a tu guía? ¿Cómo puede una diosa traicionar la confianza de los mortales? ¡Chamán! ¡No soy enemiga de los dioses antiguos ni de Sejuani! ¿Debemos pelear? ¡Lisandra! ¡El destino de los tuyos pende de un hilo! ¡Y aún así me traicionas! ¡Braum! ¿Qué estás haciendo allá? ¿Estás borracho? ¡Tryndamere! ¿En qué te has convertido? ¡Vete, Ancestral! ¡El Bolivar es honrado aquí, pero no deseado! ¡Sepan esto! ¡Yo soy Ash! ¡Yo soy el arco! ¡Yo soy Ash! ¡Hija de Grena! ¡Matriarca guerrera de los avarosanos! ¡Sejuani! ¡Adiós, hermana! Las personas ya no necesitamos al Bolivar. Si regresas, volveré a matarte. ¡Tryndamere! ¡Tryndamere! ¡Mi amor! ¡Siempre sospeché que este sería nuestro fin! ¡Muere, Troll! ¡Mi tribu destruirá tu raza náusea bunda! ¡Que las voces guarden silencio por ti, chamán! ¡Marquen el lugar de su muerte! ¡Hasta ahí pudo llegar! ¡Enfrentó a una hija del hielo y murió! ¡Ninguna saga cantará su muerte! ¡Svagh! ¡Sangre caliente! ¡Eso fue todo! ¡Te maté sin esfuerzo! ¡Te enfrentaste a una hija del hielo! ¡La muerte era el único resultado posible! ¿Por qué todos los sureños son tan débiles? ¡Ja! ¡Svagh! ¡He visto a bebés pelear mejor que tú! ¡Justo en medio de los ojos! ¡Sólo bastó un disparo! ¿Qué te parecen estas curvas? Me refiero al arco. Brom, somos gente invernal de una tierra helada. Así es que debemos jugar a los congelados. Así que no llevas camisa, ¿eh, Brom? Y yo no llevo pantalones. Bien por el Freljord. Entonces, ¿cuál era el cerdo? ¡Es broma! Bien por el Freljord. ¿A alguno de nosotros le dieron ropa invernal? Esta es la última moda en el Freljord. La llaman falda. Nadie escapa de mi arco. Nadie escapa del invierno. ¡Habrá paz en el Freljord! ¡Yo la forjaré! ¡Suscríbete al canal!